En Canal 10, un medio público no estatal, es la nueva opción para que los salvadoreños estemos informados. Hoy más que nunca estamos cambiando, viviendo grandes transformaciones. La realidad no se detiene, por eso es necesario encontrar nuestra voz. Para contar la verdad. Para informarte y que tomes decisiones. Para denunciar los atropellos que vivimos y hemos vivido. Para gritar cuando nos quieran callar. Para contar nuestra historia. Nuestra realidad. Para conversar, dialogar y discutir con todas las voces. Para ser patria, para ser país. Esta es nuestra voz. Quédense con nosotros. Vamos a sorprendernos. Iniciamos. Presidente del Parlamento salvadoreño señala que impago a empleados se debe al capricho del Ejecutivo. Ministro de Gobernación ofrece mediar en conflicto en comuna capitalina que ha causado aglomeración de basura. A paso lento avanza discusión de presupuesto 2021 en Comisión de Hacienda. En Notas del Mundo, presidente de Estados Unidos abandona el hospital para recuperarse de COVID-19. Comenzamos con las noticias. Un capricho del Ejecutivo consideró el presidente de la Asamblea Legislativa la falta de pago del salario a sus empleados correspondiente al mes de septiembre. Mientras tanto, el gobierno dice estar a la espera de que se avale la planilla diferenciada para iniciar el pago a los trabajadores. El presidente de la Asamblea afirma que el impago de salarios al órgano legislativo es una disposición del Ejecutivo y que la decisión de separar o no las planillas es de la Junta Directiva. Afirma que llegarán hasta las últimas consecuencias. Bajo caprichos políticos atentan contra la institucionalidad. Aquí estamos frente a una flagrante violación al marco constitucional y al marco legal del país. No es cualquier escenario el que se ha preconcebido, digamos, con estas acciones. Y esta Asamblea Legislativa va a llegar hasta las últimas consecuencias. La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo que el pago de empleados y proveedores es una prioridad y que los fondos para realizar el depósito ya se encuentran en caja fiscal, a la espera de la separación de planillas. El señor presidente de la Asamblea Legislativa no puede concluir que es un capricho o que es algo antojado. Eso lo tienen que determinar las autoridades. Pues entonces esperemos porque para eso hay institucionalidad en este país. No me parece que el presidente de la Asamblea se refiera al ministro de Hacienda como un caprichoso o como alguien que está actuando al margen de la ley. Para eso están las instituciones. Lo concreto es que dentro de la caja fiscal, si nos mandan ahora las planillas separadas, este día se le paga a los trabajadores y se le paga a los proveedores. Recinos insistió en que a pesar del impacto económico que ha sufrido El Salvador por la pandemia, siguen con la mira puesta en las necesidades.